Tu próximo destino favorito en Semana Santa lo encuentras en el Parque Acuático Altamira. Sumérgete y diviértete con amigos en un nuevo concepto que brinda la gran familia Diff Altamira. Tobogán, chapoteadero y fuente de sodas te esperan para disfrutar. Altamira es tierra de aventuras. ¿Estás listo para disfrutar? ¡Gracias!